Hola, en la historia de la ciencia hay muchos datos y anécdotas curiosas. Hoy, en menos de 60 segundos, te quiero contar la historia de Mae Jemison. Nacida en Alabama, en Estados Unidos, siempre soñó con el espacio. Entró a la universidad con tan solo 16 años y se graduó de Ingeniería Química. Luego, siguió estudiando y se graduó de Medicina. En 1987, se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ser admitida en el programa de formación de astronautas de la NASA. Fue también la primera mujer afroamericana en viajar al espacio en el transbordador espacial Endeavor en 1992. Y por si fuera poco, fue la primera astronauta real en aparecer en el programa de televisión Star Trek, ya que es una fanática de la ciencia ficción. Hoy, Mae tiene 64 años y todavía continúa generando oportunidades y abriendo caminos en la ciencia. ¡Gracias!